Muchos legos, ligas hay, telaraña, Spiderman y rocas viejas, un reloj y play-doh por doquier Mil centavos, carboncillos, un montón de pepinillos, banjos y alitas y canciones del ayer No hice popó con ellos, siguen en el pozo pues lucían sabrosos No hizo popó con ellos, intentó tragarlos, no hay que alimentarlos